¿Se imagina pasar 70 horas sin agua? Esto es algo que ocurre en Atillo y es un problema que ya se tiene que acabar. Aquí le cuento por qué. Durante los últimos meses, los vecinos de Atillo han estado desesperados por constantes cortes de agua de la IA, en los que ni siquiera les avisan cuándo va a volver el agua. Por esto, el Partido Unidad Social Cristiana los ayudó a presentar un recurso de amparo, el cual fue declarado con lugar en la Sala Constitucional. Ahora se le ordenó a la IA que garantice de manera ininterrumpida el servicio de agua potable a los habitantes de este distrito de San José. Los magistrados respaldaron las demandas del amparo respecto a que se garantice el suministro continuo de agua y que se suspenda el cobro a los abonados afectados por los cortes. Correcto, como escuchó, hasta que se resuelva el problema del desabastecimiento, el IA no debe cobrar a los consumidores afectados por los cortes de agua. Además, la Sala ordenó que el IA establezca un horario definido para cualquier racionamiento futuro y garantice alternativas provisionales como camiones cisterna para asegurar el suministro diario de agua cuando las interrupciones superen las 8 horas. Si quiere conocer más sobre este tema, visite genteopa.com. La central.